¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de House Flipper! Entonces, ¿por dónde empezamos? Cuarto de baño, esto era dormitorio, ¿no? Si me acuerdo, sí, el dormitorio Voy a empezar por el dormitorio No Voy a empezar por el salón comedor A ver, esto... Aquí, a ver, aquí tengo que poner el salón comedor, tío Demasiado pequeño, pero a ver A ver, a ver, a ver, a ver Accesor de decoración, dispositivo electrónico, grifera de baño, muebles De cocina Aquí está, pavito ¡Uh! Gabinete, esquinero, colgante, glen O sea, glen, se llama como uno de mi curro A ver, otros Gabinetes funcionales ¡Uh! Así, ¡oh! A jueguito con pastel Fregadero Gustum Horno potable pastel Gustum ¡Oh! Gustum, vale No, aquí era Gustum No, de hecho De hecho, voy a buscarlo en general Allí hay muebles y todo Buscar en artículos, Gustum Gustum Buinú 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 Espérate, espérate, espérate A ver, de precio Desde el más elevado No, perdón Desde el menos elevado Esto es Eh, tío La vajilla Gustum La vajilla Gustum Empotrable La vajilla Gustum Integrado Mueble de madera Con la vajilla Gustum Pero claro, yo quiero Yo quiero esto Yo quiero esto Sí, esto sí De que se vea así como rosito Para alrededor Al ver esto Vale, vamos a poner Base Lila Gris Y la parte de arriba Blanco nuclear Vale Compramos ahora Vale, lo voy a poner aquí Ya lo voy Ahora le voy a buscar un sitio ¿Vale? Gustum A ver La vajilla El horno No, el horno Empotrable Joder, tío A ver si aprende a hablar Vale, hemos dicho que era Lila Encimera Blanco nuclear Soporte Yo que sé Lo voy a poner Gris oscuro Y los detalles Yo que sé Rosa pastel Vale ¿Qué más hace falta, tío? De la marca Gusto Tío, ¿por qué no me aparece? Ahora Esto no está funcionando Muy bien Ahora, vale, vale Vale, ya he puesto la vajilla He puesto el horno Empotrable Ahora el fregadero Gustum Empotrable También, vale Lila claro Lila claro Soporte gris oscuro Eh Le pega el negro A ver, espérate Detalles Detalles en blanco Ah, vale Aquí está la encimera Vale Blanco nuclear Vale Lo voy a poner Casi, vale Lo voy a ir dejando Todo aquí Y ya lo iré poniendo En su sitio Eh, a ver Vale Ya tenemos El lavamanos Vale Armario Armario Custom Colgante No, vale Vamos a centrar Primero en esto A ver Armario Custom De esquina Izquierda Vale Base Puerta Soporte Encimera Blanco nuclear Vale Pues mira Esto Esto al principio Lo voy a poner ya aquí ¿Vale? Vale Ahí está el tío Vale Entonces A ver Aquí en medio Si podría poner Si podría poner Yo esto ¿No? Aunque claro Me gustaría más Que estuviese En el centro Centro Bueno Lo voy a poner aquí De momento Vale Provisionar ¿Vale? Entonces A ver ¿Dónde podría yo poner? Vamos a ver El El chisme Este El 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 horno Lo voy a poner aquí Como que No veo yo Donde Ah vale Vale La horno Vale Vale Aunque claro Yo podría poner Claro Si yo pongo El lavavajilla Aquí No Quedería Muy feo ¿No? Si me gusta Este Este toque De algunos Cajones rosa Y lo otro Así en lila Si No está tan mal Como yo pienso ¿No? Porque todo lila Queda así un poco raro ¿No? Así rosita También mola ¿No? A ver ¿Qué más hay De la cosa Esta gusto? A ver Armario Guston De esquina derecha No Armario de cajones Pastel Guston Gabinete izquierdo Pastel Para península No vale Esto es lo que yo necesitaba Vale De esto Otro cajón rosa A lo mejor Molaría Mira Blanco nuclear Vale Voy a comprar De este Mira Voy a poner Aquí El frigo El frigorífico Si yo pongo Otro de esto Pero esta vez Pongo Un cajón tal Otro cajón tal Y otro cajón No Me he equivocado Espérate Base tal Cajón tal Cajón tal Vale En plan A lo contrario Del otro Vale Si lo pongo aquí En el principio Aquí ya podría poner Claro Y así Por lo menos No queda El frigorífico Tan pegado aquí ¿No? Diría yo Si no está tan mal Me hace falta Poner una placa Vitrocerámica Que ahora la pondré Entonces a ver Que más hay De la marca Esta gusto O de este modelo Guston Península No Colgante Vidrio Ancho pastel No A ver Pues me gusta La esquinera Esta que he visto Antes A ver No pero tío Que que Pero que pasa aquí Tío Porque no puedo Porque no me deja Girarla tío Pero porque no me deja Girarla tío Ahora Joder tío Cosa más rara Antes no me dejaba Me he pegado ahí Tres años Si No queda tan mal No diría yo No queda tan mal Podría poner aquí A lo mejor Otro Otro armario Así Un poco colgante Que quede más bonito ¿No? A ver Donde era esto En plan Con vidriera No mirad Uy Ese me gusta mucho A ver A ver Que te parece este Aquí al lado Pues como No hay el dedo ¿Eh? Vale Este para los platos Y demás Y esto pues para los Copas Vasos Y demás Si 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 Y a ver Si hay algún Mueble más Pequeñito Que pueda caber En ese hueco Porque entonces Ya sería la hostia Ancho No Algo que sea Pequeñito Estrecho A ver Este de estrecho A ver Ese estrecho Como queda No Tío No Se sale Necesitaría algo Que llegue Hasta la pared No No me vale Demasiado Tocho Tío Amario Bajo Colgante Gusto Amario Bajo Suspendido No No hay nada Así más pequeñito Que pueda poner Aunque este A ver Si yo esto Lo hago así Uy Hijo de su madre Tío Porque no me está Pareciendo El que yo pueda Rotar el bicho Este tío No vale Pues no se puede Rotar Mi idea era Rotarlo Y que entrar Aquí Pero que va Vale Pues entonces Uy Espérate Espérate Porque si la placa La pongo aquí Necesitaría un extractor Bueno Espérate 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 Voy a hacer también Otra cosa Primero A ver Volver Encendido No Dispositivos electrónicos Primero Perdón Dispositivos eléctricos De cocina Aquí está Frigurífico Dos puertas Porque de esto No hay nada Gusto ¿No? Frigurífico De madera Para apretar Claro Río Oscuro Río Madera Muchepey Chepey No Frigurífico Stack Japan No Pues mira Voy a ponerme Este Que así Me gusta Así con El tema De flores Y el lateral Cereza No Saperi No Así A cero Mismo Comprar Porque no puedo Ponerlo A ver Si A ver Claro Tú entras de aquí Y dices Oh es que alegría Que he llegado a casa Y tienes aquí Bueno Ocupa mucho espacio Pero Es lo que hay Vale Aquí tiene el interruptor justo Vale Llega aquí Tiene la cocina Si Si Aquí pondré Un televisor Y un sofá Aquí Si Claro Es que esto Es muy pequeño Tío Es que esta casa Es muy pequeña A ver Que más me hace falta Cafetera Frigorífico Mira Esta era la placa Que yo decía Placa de inducción Pero claro Necesitaría Bueno La voy a dejar así Ah A no ser que haya Un extractor Pequeñito Y finito No Un extractor Pequeñito Mira Campa Uy Campa Campana A lo mejor Esto es chiquitito Mira A ver Vale 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 Si mira A ver Esto es lo que Andaba buscando Vale Perfecto Mira Mira Me ha venido como anillo Y yo decía Por cierto Ahí puede caber Otros maris Y yo digo Recuerdo que había algo Como más Finito Para ponerlo Vale Entonces a ver Cafetera La ponemos Aunque bueno La ponemos en rosa En rosita Que vaya con el color De la casa esta Que está De aquella manera A ver Si no queda tan feo A ver Que más Que más Que más Esperándome cosas Figurífico Cafetería La hemos puesto Que me estoy Pienso que me estoy Olvidando algo Tío Tostadora Ternera Microondas Que diferencia De uno a otro 78 100 Mira Voy a poner Este mismo Y a lo mejor No se si es buena idea Ponerlo aquí al lado Pero Ah Se puede poner En No No se puede poner Con soporte en la pared No Pues lo voy a poner Aquí mismo Y que era La cafetera No perdón Cafetera La tostadora Que la pondré Pues yo que se La pondré Aquí Y vale Aquí No mismo puedo poner Algún armario Estrechito Cocinar Frigorífico Y otros Vale Si Gusto Dijimos que era gusto Gusto Perdón Gusto Vale Había un armario El armario Es estrechito Bajo Bajo colgante No Este era Armario colgante Estrecho Pastel Voy a poner Un así Liso A ver Dime Que entra Ahí No te creo A lo justo Mira Esto es lo que yo Busca Vale Me hubiera gustado Uno que hubiera Entrado desde aquí Hasta aquí Pero que va Ni tan mal Ni tan mal Oye No me ha quedado Tan mal La cocina Me ha quedado Una cocinita Así Bonita Pues vamos a ver Que más puedo poner yo En la cocina Vale De momento Me voy a centrar Ahora En la sala de estar Muebles Sala de estar Si Pero un Pero claro Es que estos son Demasiado grandes Los sofás Estos A lo mejor Uno como este Uh Rosita pastel No Si No Gris Si Así queda mejor A ver Como es de grande Hostia Pues No es tan grande Como parece Vale Vale Claro Porque no lo puedo Poner aquí en medio Porque chocaría Con esto Bueno Entonces Ahora tendré Que poner Estantería Uh Estanterías No Pero tienen que ser De pared Tienen que ser De pared De estas De suelo Que para estas De suelo A ver Esto Que colores Tengo Rosita Palisandro Uh Si 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 Oh Oye Pues ni tan mal No Que color Más bonito No Vale A ver A ver A ver Tengo Esto Que claro Ya el resto Que ocuparía Mucho espacio Lo podría poner En el pasillo De aquí Pero en este lado No Mesa Silla Sofá Mesa De momento No voy a poner Mesa A ver Ay Es que claro A ver Baño Entretenimiento Juego No Espérate Entretenimiento Cocina Baño Televisores Y bocina Bocinas Ay bueno Espérate Que tengo Yo aquí Equipmento Interior Que tengo que parar Hombre Que tengo aquí Un montón De cosas Macho Dispositivo Electrónico Electrónico Aquí está Mira Este era Joder Ya decía yo Claro Yo podría haberme Comprado esto Y pues Bueno Ahora lo veo Vamos a poner La La teletop Ah no Que esta no va Bueno si mira Si tampoco Queda tan feo ¿No? La serie de mandorones No la he visto 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 Es que yo no tengo Netflix Yo no suelo ver esas cosas Es decir no tengo nada De contar de Netflix Pero no lo veo Por cierto Esto es lo que yo andaba buscando A ver mira Esto Me hubiera gustado Hostia no Pero es demasiado grande Si hubiera sido No demasiado grande No me vale Si hubiera sido así De pequeñito Si me entra aquí Y lo puedo dejar aquí arriba Ese tengo aquí más hueco Pero no Por cierto Molaría Molaría Que todo esto Que tengo aquí En los mods Que todo esto Que tengo aquí En los mods Apareciera también En el En el En el En el Chismete Este tipo electrónico Que te apareciera Una pestañita arriba Que ponga Esto es un mod Porque si no Porque si no Así claro Te pones a mirar Y dices Hostia no se que No se cuanto Y tengo que volver a mirar Y no se que Vale Vamos a poner Columna Palisandro Que cosa más bonita De madera No Y de hecho Vamos a comprar Varias Dime que entras ahí No vale Pues espérate Vamos a hacer una cosa La voy a poner aquí Y esta la voy a poner aquí Vale Entonces ahora Lo que voy a hacer Es quitar la tele La voy a poner aquí Voy a quitar esto Lo voy a poner por aquí Voy a poner La movida esta de sonido Aquí Aquí Vale Aquí me entra A ver A ver A ver No Se me fue Se me fue de hueco No si A ver Y esto entra Esto entra aquí atrás No No Como que lo puedo poner aquí arriba Para que le va a quedar muy feo No Queda muy feo No Ahí Si Si A ver Pues que más hay de sonido Así que puedo entrar Madera gris Cedro Oh Que lo puedo Vale 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 Espérate 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 Comprar varias Porque lo mismo que están finitas Son las claves Aunque están muy guapas A ver Si 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 Aunque claro Yo en el principio Esto Esto supuestamente Esto va detrás del sofá ¿No? Pienso yo Bueno Bueno Espérate Esto lo puedo echar un poquito más hacia este lateral Tío 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 Ahí Vale Y estas columnas No puedo hacer nada con ella Porque siempre tampoco la puedo poner en la pared Así que nada Por la vía vende A ver A ver Esta sigo diciendo Que lo mismo la puedo poner aquí atrás también Tío Porque ocupan nadie menos No Vale No puedo Joder Pero claro Aquí no Que aquí podría yo poner una pequeñita ¿Eh? ¿Dónde estaba esto? Altavoz bajo Mira si Algo tal que así De Por supuesto Palisandro Vale Lo podría poner Aquí Aquí en plan que te dé todo el tema del estéreo Digo yo ¿No? Claro que te sientes aquí Y escuchas el Vale Claro Y por aquí Dice yo de poner una estantería Es que claro Poner aquí el salón Es que claro Poner aquí la mesa Donde vas a comer Es que claro Ponerla aquí Que no sé No sé qué hacer Tío No tengo ni idea A ver A ver A ver Espérate A ver A ver A ver Muebles Dijimos que esto era Bueno Sala de estar Sí vale Vamos a poner la sala de estar Estanterías A ver Esto Marrón Marrón oscuro No puedo poner palisandro No puedo poner palisandro Pero eso sí Míralo Uy que me encanta la madera esta Tío Vale Entonces Yo lo que decía es Incluso lo puedo poner aquí Tío Incluso lo puedo poner aquí Oh que bonito el mueble Tío Que me encanta el color este De palisandro Aunque bueno Sé que aquí no se ve En HK En HD 4K Pero oye Que color más bonito De madera Tío Vale Y poner a lo mejor aquí Otras dos Estanterías Aparador Andy Por favor Por favor palisandro Por favor palisandro Oh sí 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 Pero papasito Las puertas No las puertas Espejo mejor Pero papasito Por favor Oh que cosa más bonita Pero que cosa más preciosa De mueble Tío Uy Encima se ve reflejado Que cosa más bonita Tío El palisandro Y mira Un armario así De madera Madera gris Sapelli Palisandro Joder Es que Es que Es que Es que Es que Es que es precioso Tío Es precioso El palisandro Y este mueble Mira Lo puedo poner aquí Como en aquí He chocado un poco Pero bueno Vale Y ahora Mesas Oh Que bonita Esta Tío Pero claro Necesito una mesa De comedor Y espérate A ver Muebles Despacho Demitorio Sala de estar Pasí Baño Cocina Comedor Vale Esto lo voy a estar buscando Vale Mesas Esta mesa Yo la puedo poner Madera gris Gris No Gris A ver si aprende a hablar Hombre No me terminas de disgustar Aquí en medio Es que no queda de otra Claro Estás aquí cocinando Plan 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 Y pones aquí La comida Si claro Y ahora Bueno Espérate Que ahora aquí Contro la silla Que entren ahí Bien Es que claro Buscar una Que sea Negro Naranja Rojo Con este color Vega Y naranja Negra Uhhh Esto si Esto si papá Esto si Vale 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 Incluso puedo poner una En el medio También ¿No papá? A ver A ver A ver A ver A la mamacita Aunque quizás Demasiada Eh Oh Que joda Que pendejada Wey Y tener que quitar Dos de estas Para poder pasar Por aquí Joder Cuando te sientes La puedes poner En el otro lado Esta mesa A lo mejor Que es muy grande A ver Otra Que sea más pequeña Uy Y esta De Uy Y esta En comparación Si 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 A ver Vale Entonces Cogemos Esto Lo ponemos Por aquí Entonces Si yo cojo Y pongo Esto Aquí A ver Ah No Espérate Que Que Tropieza Con Lo Otro Incluso Podría Dejar Una Silla Menos Para poder Pasar Por aquí No ocupa Lo mejor Tanto Espacio Bueno Bueno Ah Y por cierto Muy importante Muy importante Amigo Amigo Dispositivo Encendiendo Elemento De Araña Ya sabéis Que voy a pillar Esta de aquí Voy a pillar En blanco Vamos a comprar Varias Porque es que Esta lámpara Tío Alumbra Que da gusto Tío Alumbra Que da gusto Esas lámparas Tío Me encantan Y de hecho Podemos poner Lámpara De techo Círculo Podríamos poner Alguna De estas Así Rosita Pastel Y podemos Ponerla Aquí Aba Hostia Pero esto Es demasiado Grande Niño Y de estas Pequeñitas Esto Es la Lámpara Halógena Lámpara Halógena Lo suyo Sería Poder ponerla Debajo Del mueble Aquí Para que ilumine También Pero no puedo Entonces Voy a que Hacerlo Es poner Una aquí Y ponerla Mejor Otra Tal Que aquí Si Ni tan Mal No Hostia Y esta parte Está súper Oscura Tío Esta parte Está súper Oscura Diría de ponerla A mejor Mira Una aquí Y otra Aquí Si 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 Así iluminadito De aquella Manera Pimpam Si Oye No ha quedado Tan mal La cocina Como yo Podría llegar A esperar No Queda tan mal Eso si Muy cargado Todo Porque es que No hay espacio Para poner nada Vale Esto lo haré De luego Vale Cuarto de baño Ah Cuarto de baño Si es verdad Que ya Oh Se me olvidó Tío Poner aquí Se me olvidó Poner los azulejos Tío Hostia Pues bueno Ya le meteré Caña ahora Dentro Fuera de cámara Pondré los azulejos A ver si esta vez Me acuerdo Y Me bajaré aquí abajo Tío Para pensar Que hacer aquí Macho Que es que aquí Incluso Podría tirar esto Y poner aquí Una minicama Y poner aquí El cuarto de baño Y dejar esto Como zona de juego Barra despensa O No sé No sé No sé No sé Que hacer Así que bueno Lo voy a dejar aquí Porque tampoco Creo que me quede el vídeo Muy largo Hostia Tengo que meter mano Al jardín también Así que bueno Pues lo voy a dejar aquí Así que si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis Dale pulgar hacia arriba Si no Dale pulgar hacia abajo Y lo más importante Pusad la campanita Y el botón de suscribiros Para que no perdáis un nuevo vídeo De este jueguito de otro más Que suba al canal Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!